Talina Fernández se fue de este mundo en la ruina y ahogada en deudas. ¿Cuándo concluye el trabajo de ser madre? Talina Fernández nos enseñó que nunca. Por su edad y por problemas para hablar ya no le daban trabajo, por lo cual tuvo que vender sus alhajas, propiedades y todo cuanto pudo para seguir manteniendo a sus hijos y sacar de apuros legales a uno de ellos. A los más de 70 años de edad la conocida como la dama del buen decir tocaba todas las puertas de las televisoras pues era el sostén de toda su familia. Finalmente partió a los 78 años de edad. El patrimonio que formó toda una vida trabajando lo tuvo que malbaratar pues sus dos hijos y nietos la exprimieron hasta el último aliento. Descanse en paz señorona Talina Fernández, pues a donde vaya ya no tendrá más deudas. La ruina en la que vivió sus últimos años allá no significa nada. Acá deja a unos dueños de televisoras, productores y compañeros conductores arrepentidos por no aprovechar su conocimiento y carisma. El último gran escándalo que tuvo que enfrentar la comunicadora fue la acusación de su hijo Jorge Coco Levi, quien perdió su trabajo por supuestamente acosar a varias mujeres. Según, Coco usaba su puesto de privilegio en videocine, Televisa, para obtener favores íntimos con jovencitas que querían brillar. Talina recorrió televisoras, periódicos, revistas, todos los medios de comunicación para que no hubiera linchamiento mediático de su hijo. Lo defendió a capa y espada. Lo que le quedaba de sus liquidaciones y ahorros se fue en la defensa de su hijo de 56 años de edad y padre de familia. Fue entonces que Patricio Levi, de 53 años de edad, anunció que la situación financiera de su madre estaba muy mal. Desafortunadamente, él no pudo hacer nada para ayudarla, pues Talina le daba trabajo a él y pues prácticamente lo mantenía. El mismo Pato dio a conocer que con todo el dolor de su corazón, su madre había vendido una propiedad que tenía en Tequesquitengo, en el estado de Morelos. Ese inmueble era el favorito de su hija fallecida, Mariana. Tras la venta, se supo que Dana Ponce, quien acusaba a Coco de ser un abusador, se desistió de la demanda. Antes acabada que sencilla, aunque su hijo, Patricio, con quien compartía casa, aseguraba que su madre estaba en bancarrota, fue Talina quien salió a decir que sí tenía problemas económicos, pero nada que no pudiera resolver. Eso sí, aprovechó para quejarse de imagen televisión. Cuando corrieron a Talina del matutino Sale el Sol, la televisora de los Vázquez mejoró el salario de Laura Bozzo. ¿De qué se trata? Cuestionó la dama del buen decir, pues la corrieron según por vieja y pusieron a otra igual o peor, según palabras de Talina. La de Talina no fue una vida fácil. Debutó en televisión a los 26 años de edad. Era el atractivo visual del programa La Cosquilla al lado de su descubridor Raúl Astor. Fueron más de 50 años trabajando, pues desde siempre se apropió del papel de proveedora del hogar. Seguramente, hasta los gastos funerarios de ella y sus hijos los tenía cubiertos, pues supo que su familia no sacaría la cartera para ello.